Mamá, cálmate, lo encontraré, te juro que lo haré. ¿Y cuándo se supone que lo harás? ¿Cuándo lo vas a encontrar? Ayer me dijiste que lo encontrarías, y hoy me dijiste que lo encontrarías, y... Esta noche, en Tierra Amarga. ¿Por qué de nuevo tan tarde, Gulten? ¿Eh? ¿Desnutrida? ¿Qué estabas haciendo a esta hora? Ya, Gafur. Volví a Kukurova para quedarme. Y vine para remover el pasado. Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. Por Antena 7. De la noche. Y también lo encontrarías, y... ¡Gafur.